Yo saludo con el doctor Gabriel Pérez Corona, quien sigue enfermo, así que médico, cúrate a ti mismo, dice el clásico. Así es. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, muy bien, gracias. No va al gimnasio porque... Pues no, este neumólogo, te digo que el doctor Sosuaga, que le mandamos, Edgar, un abrazo, quien extraordinario médico y buen amigo. Y te prohibió hacer ejercicio. Y me prohibió irme a nadar, que porque los cambios de clima, bueno, ya sabes cómo son los médicos, entonces... No, sí, pero sí, cuídate, a tu edad yo creo que ya es como... Le agradezco mucho, señora. ¿De qué nos hablas hoy, Gabriel? Hoy les voy a hablar tanto del cuidado del medio ambiente. Bueno, hoy festejamos precisamente el Día de la Educación en el Medio Ambiente, el Día Internacional. Y nos viene bien, hablando de todo esto, cómo hacer una mejora de la conciencia en nuestra República, pero también en nuestra Latinoamérica, y yéndonos en ese logaritmo de la vida, hacia nuestras casas. A ver, déjame hacerte una pregunta. Porque, bueno, tengo un punto con respecto a esto. Tratamos de que la gente cambie, de que la gente modifique hábitos y conductas, en lo individual no. Pero el gran aparato industrial no cambia. Y entonces los esfuerzos individuales se diluyen muy poco ante una forma de vida y una economía mundial que está destruyendo el planeta. Sí, totalmente. A ver, la cantidad de bolsas de plástico que en cualquier lado se reparten, se dan. Y ya sabemos que el plástico es un problema. Sí, porque tiene su marketing. Tienes toda la razón. Pero eso no quiere decir que dejemos nuestra bandera de voluntad, no quiere decir que esa camisa de fuerza que nos han impuesto mediante el capitalismo y la mercadotecnia, y hacer crecer los grandes consorcios y corporativos comerciales, tanto de las refresqueras. Y aquí va a más, va desde las constructoras, ahora en este tema, por ejemplo, de las costas, de los animales, donde está el gobierno y los constructores juntos destruyendo el manglar. Ahí entonces, en esta guarda de los manglares, te tienes que hacer rígido, porque no hay de otra, apegado a la norma. Yo te diría que si la educación ambiental prosperara, que sería muy deseable, más que cambiar conductos individuales, tendríamos que volvernos en serio activistas. Activistas de movimientos que defiendan el medio ambiente y que impidan que gobiernos y empresas sigan depredándolo. Sí, sí, sí. Tienes que ser activista y aparte tienes que tener esta parte en el corazón y en la pasión, que simple y sencillamente es incidir en la labor social. Porque tienes que hacer refrendar que nosotros venimos a respetar el entorno, por supuesto respetar a nosotros mismos y a los copartícipes humanos y los que no lo son, a todo el tendido de animales y todos los vegetales. Entonces, me da la impresión, comemos a partir de todas estas cadenas alimenticias, respiramos a partir de todo este entorno que no podemos permitirlo nuevamente contaminar. Aquí entonces, el andar humano se vuelve complicado en el aspecto porque haces bajar en insuficiencia de políticas públicas, pero también del ejercicio de no cumplirlas, las que ya están. Porque la jurídica en mucho está colocada y está puesta. Más sin embargo, en la gestión pública hay veces que no se cumple cabalmente al 100%. Entonces, ahí se quedan los duras y profetas. Es otro tema, no es ambiental, pero este senador de la República, al que hoy investigamos, que está modificando una finca catalogada en Guanajuato y violando leyes de cuidado del entorno. Es otra cosa del entorno arquitectónico, pero es un tipo que hace leyes, Gerardo Sánchez García, senador de Guanajuato, y ellos mismos violan la ley. Entonces, acá en el tema ambiental pasa lo mismo, hacen las leyes y luego ellos mismos hacen la trampa. Sí, yo creo que aquí no es hacer la regla para violarla. Por el contrario, este nuevo ejercicio de la conciencia, sé que en el siglo XIX, bueno, es toda la revolución industrial, sé también que países europeos se hicieron en su momento, en el siglo XVIII, para hacer toda la cuestión religiosa, en fin. Pero ahora es la parte que nos toca la conciencia humana. ¿Y tú crees que la educación institucional normal está manejando bien el tema ambiental? Si están recibiendo los niños... Me da la impresión que estamos por lo superior a nuestras generaciones, la respuesta es que sí. Ahora es mejor. Ahora es mejor, pero no es suficiente. Siempre todavía hay un tendido más que hacer. Me da la impresión también que el engrosamiento de las instituciones y las formaciones de los recursos humanos que manejan las instituciones deben hoy estar más preparadas, más formadas, más educadas, pero mucho más conscientes. Es decir, el que ejerce el poder detrás de un escritorio, detrás de una firma o detrás de un documento, debe de tener mayor embalaje de conocimiento, de sabiduría, incluso en este tema hasta de cosmovisión, porque aquí ya vamos a un tema de cuidar a la Pachamama. Y no los tienen. No. Lamento decirte. Me da la impresión que mucho dista en algunas ocasiones de esto. Los perfiles. Por eso también, justo lo dices, estos perfiles son los que deberían de estar más al calce de lo que van a hacer en la práctica todos los días. Es decir, hay que pisar bien y pisar de fondo, pero con conocimiento, señor. Bueno, aquí tú das los principios básicos que habría que tener, desde la familia, desde la escuela, en las políticas públicas. Así es. Me da la impresión, por ejemplo, que estas circunstancias tan naturales, tan simples, porque, repito e insisto, el mundo se volvió complicado y complejo y abandonamos la simplicidad. Esta forma de hacer vivir sin contaminar, sin buscar reproches, por ejemplo, de cortar árboles en su momento, de no utilizar la energía en su mejor medida. Ahora el tema ya no es presupuestario ni de reformas en los energéticos, por ejemplo, en el consumo de ellos a partir del petróleo. La nueva era que se te viene y que ya se están invirtiendo cantidades multimillonarias en dólares es por energías distintas, energías alternativas, o llamadas la eólica, por ejemplo, una de ellas, la orgánica, por ejemplo. Entonces, este consumo, que hoy es discreto, por poco conocido, pero también porque no es relevante en el devengo económico para las grandes empresas, bueno, pero va a ser el sustituto del día de mañana. ¿Sabes qué es un problema? El tema de que cada día hacen falta más realidades y no pensar en el transporte colectivo. Un transporte colectivo eficiente que hiciera desistir del uso del automóvil, sino darles más espacios a los automóviles y de todas maneras terminan siempre siendo insuficientes, ¿no? Claro que sí. Esto es un tema que de verdad es interesantísimo porque la accesibilidad en las ciudades, es todo esto que conlleva la economía incluso, la economía humana, donde tienes que hacer la movilidad, bien es cierto que lo puedes hacer de una manera diferente. Ya en su momento se construyeron las vías, ya en su momento se condujo la energía eléctrica en aquellos autobuses, incluso la Ciudad de México, por ejemplo, aquí en nuestro país. Entonces, no necesariamente debemos de insistir en el transporte individual. Debe de ser tanto la institución en la educación, tanto el transporte colectivo, la opción primaria y la mejor para gastar menos, ir más cómodo, muchísimo más seguro y regular entonces el dispendio de lo que hoy conocemos como contaminación y esta agresión ambiental. Muy bien. Bueno, pues dura tarea para hacer. Entonces, hoy es Día de la Educación Ambiental. Hoy es Día de la Educación Ambiental y dejémonos por ahí la reflexión como adultos, que esa es otra, reeducarnos a nosotros mismos, desaprender, desaprender porque para nosotros ha sido muy fácil tirar la basura en una bolsa, no seleccionarla en casa, no distribuirla para los almacenes posteriores en orgánica e inorgánica. Pero no pasa nada. Sí, sabía que me lo iba a decir. Tú la separas y el camión de la basura la reba une. Claro, pero ahí es donde la nueva conciencia en los municipios es donde incluso obtienes energía posterior y se hace sostenible y sustentable y autorrentable si eso lo haces de una manera proyectada. El relleno de León que se hizo recientemente es un gran tiradero otra vez. No hay separación de basura. Claro, pero si haces, correcto, pero si haces la separación de basura, recuérdate, hoy necesitamos leyes que nazcan de la creatividad de hombres de Estado, que transformen en el tiempo, pero que vayan con un objetivo, por supuesto, a corto, mediano y largo plazo, midiendo con índices y verificando los objetivos. Esa sería una gran contribución de este gobierno, si Héctor López Antellano se pusiera las pilas, podría ser importante. Tiene que ser, tiene que ser el impacto, porque se lo vamos a agradecer mucho a él y a todo su equipo y a todos los gobernantes de alrededor del Bajío y de este país. Entonces, No, se lo vamos a exigir, porque no, ¿Cómo? ¿Se lo exigimos a ella? Pues se lo exigimos, sí, sí votamos por él. Entonces hay que exigirle. Entonces hay que exigirle. ¿Cómo agradecerle? No se lo agradecemos. Es su obligación. Primero que lo haga. Primero que lo haga, yo me da la impresión y quiero pensar que en eso está. Yo estoy muy institucional, doctor, pero bueno. Fíjate que sí, y en la salud también. A mí me gustaría, a mí me gustaría que la opción, porque tienes 56 millones de personas que no tienen acceso a la salud, que no tienen, no tienen acceso a estos pequeños rubros de pago para el retiro de las basuras y demás. Entonces, para la seguridad se tiene que pagar. Pero estas personas que no lo tienen, créeme que se sufre. Y esta mente, que no debemos separarla de la cohesión social, de la seguridad humana, es la gran ventana. Todas estas pequeñas aristas de salud, inseguridad, esta parte de la violencia intrafamiliar, del no cuidado del medio ambiente, del no retiro de basura, todos son los vicios que se acercan a un barrio o a una colonia y que te permiten no tener control social y que te hacen la cortadura, la hendidura del circuito de virtud de seguridad humana. Muy bien. Ahí hay que darlo, señor. Ahí está todo. Es la transversalidad de los problemas y de las soluciones que deberían ser igual. Así es. Entonces, bueno, coincido con usted. Sí obligación y sí agradecimiento, pero el pensamiento es lo primero que tenemos que hacer. Bueno, con eso nos quedamos. Señor. Gabriel Pérez Corona, como todos los martes, que la semana que entra va a tener invitados. Tenemos invitados. Vienen unos amigos argentinos esta próxima semana y vamos a estar recibiéndolos. Uno de ellos, Carlos Urquiaga, Susano Castro Giovanni, han sido ganadores por los proyectos sociales en la Argentina de los galardones de los mejores intendentes en América Latina y que se han llevado por los parques de emprendedores sociales, por los productivos, le llaman ellos, autoempleos y circuitos económicos sociales para la gestión de sacar a la pobreza a las personas y el retiro de la desigualdad en la gente. Que nos compartan la experiencia y que aquí con mucho gusto los recibimos. Señor, un agradecimiento. Gracias. Gracias al doctor Gabriel Pérez Corona. Continuamos con Zona de Juego. Gracias.